No hay cosa más linda que ver a una persona bien erguida, con el pecho en alto y con una postura verdaderamente adecuada a nuestra condición. Por el contrario, no hay cosa más fea que ver a una persona bien presentable, pero con una joroba que cada vez más se hace peor por no saber las consecuencias o en realidad lo que lo está causando. Si nosotros supiésemos exactamente cómo revertir una joroba o entender cuáles son las cosas que las empeoran, tal vez nuestra postura y nuestra presentación sea completamente diferente. De manera que en el video vamos a cerrar cuáles son las cosas más importantes que empeoran nuestra joroba para poder tener una buena postura y mantener nuestra estructura saludable y llena de vida. Un cordial saludo a todos, soy el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal con médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com. Y quédese hasta el final del video donde ver tips y videos relacionados con este tema. Mucha gente no tiene la menor idea que la joroba que puede tener puede ser empeorada por alguna condición de salud que tal vez esa persona tenga o alguna cosa que le está afectando y que ella misma puede solucionar. En algunas ocasiones puede ser un problema de presión arterial, otras veces del tipo de calzado que uno está utilizando. E incluso en algunas otras ocasiones tal vez un problema de artritis, de inflamación o de algo que la persona está comiendo que está desestructurando sus huesos, sus cartílagos y su estructura en general. El secreto para tener una buena postura y estar presentable, saludable 100% del tiempo está en conocer cuáles son las cosas que pueden empeorar esta condición para que no suceda. De manera que en el video mostrará cuáles son las cosas más importantes que pueden empeorar su joroba para poder mantener una buena estructura y estar presentables todo el tiempo que se pueda. Antes de continuar no se olvide que todos los días al mediodía y a las 4 de la tarde hora Miami hay un video para usted. Además de eso en la página DrLandívar.com usted podrá encontrar todo tipo de productos para mejorar su salud o alguna condición de algún ser querido que lo esté necesitando. Así que denle like al video, no se olvide de preguntar para que pueda responderle en los comentarios y con eso continuemos. Número 1. Baja presión. Usted no va a creer la cantidad de personas que sufren de una mala postura que en realidad lo que tienen es una presión baja. Para muchos que no lo saben la presión es justamente la fuerza con la que nuestra sangre golpea nuestras arterias y nos mantiene a nosotros con una estructura necesaria para poder funcionar. En algún momento de nuestra vida habremos observado que cuando nuestra presión está baja nos encontramos sin vida, sin ganas y con una postura verdaderamente lamentable. Si no me cree pase un rato por el hospital y vea como los pacientes que están pasando por una situación grave de una presión baja se van a encontrar completamente como una gelatina. No tienen fuerza, no tienen ganas y no tienen una presión de sangre o muscular para poder mantener una estructura normal y como verdaderamente tiene que ser. Así que la próxima vez que usted quiera corregir la postura tal vez de algún hijo que tenga, un nieto, un sobrino o alguna persona que quiera usted ver sobre todo con una mejor postura, verifique primero si no es un problema de presión. Tal vez lo único que necesite sea ajustar la tiroides, mejorar un poco las ganas de esa presión para que se eleve y se mantenga estable y justamente la estructura y la joroba van a desaparecer. Si necesita un suplemento de calidad que contenga algas marinas y yodo para mejorar justamente la presión arterial en todo el cuerpo y además de eso la función de la tiroides, la salud y el metabolismo, busque el Metathyroid y el Multidimine de Fineland en drlandivar.com. Número 2. Los calzados que está utilizando le están causando daño. Resulta ser que antiguamente nuestros calzados solían tener algún tipo de loma o plantilla para asegurarse que el pie se pueda ajustar a una forma natural y no tirar justamente los ligamentos hacia adentro. Si prestamos atención hoy en día, la cantidad de gente que tiene pie plano hace con que la estructura y la posición del cuerpo y la joroba de la persona se vea notoriamente más agravada. Si los calzados que está utilizando usted no tienen una plantilla y no le ayudan a sus pies a formar una estructura normal, una posición natural para que su espalda pueda tener la libertad de ponerse recto y eliminar la joroba, entonces obviamente su joroba va a permanecer. Por más que usted se coloque una estructura para mantenerla siempre erguida, usted va a tener los pies internos tirando para adentro la columna, haciendo con que ésta siempre esté jorobada. De modo que si usted sufre de una joroba, le sugiero que verifique primero con un especialista de los pies. El ortopédico podrá decirle si usted necesita o no plantillas o si necesita o no cambiar de zapatos, porque hoy en día es muy común el problema de los pies planos y las jorobas por doquier. Si necesita un suplemento de calidad que lo pueda ayudar con la estructura de su cuerpo, o incluso con todo ese ligamento y elastina que usted necesita, busque Elcology and Defiling en drlandivar.com. Número 3, la obesidad. Si estamos con sobrepeso, entonces obviamente vamos a cargar mayor cantidad de masa que va a tirar nuestra espalda y nuestra joroba para que se pueda justamente multiplicar. La obesidad no solamente es un problema para el metabolismo, la prevención de la diabetes o incluso el problema circulatorio que uno pueda tener con el corazón, sino además de eso es un problema estructural que daña nuestros cartílagos, nuestros huesos y nos provoca una joroba y una estructura que en realidad termina dañando aún más incluso hasta nuestra respiración. Si usted está cargando más peso de lo necesario, entonces su cuerpo se tiene que adaptar a él para poder cargarlo siempre que pueda. Si no me crea, póngase una mochila adelante y verá usted cómo forma una joroba, con mucha sencillez y con mucha facilidad, sin saber que en realidad su problema es lo que está metiendo usted para digerir. Así que comience a hacer dieta, baje de peso, no solamente va a mejorar su joroba, sino también va a prevenir su problema del corazón, de metabolismo, de diabetes o incluso hasta de tiroides. Si necesita un suplemento de calidad para ayudarlo a bajar de peso con mayor facilidad y asegurarse que su metabolismo siempre esté en orden, busque el Appleizer y el Metaglucose de Fineland en DrLandívar.com. Número 4. Su mala posición. No cabe la menor duda que muchas de las causas pueden ser causas que nosotros no tomamos en consideración. Una de ellas es la mala posición que por más que parezca mentira es muy fácil de solucionar. Para esto hay que verificar si los lugares donde usted está sentado en el trabajo, en el carro, de ida a la casa o al oficio, están causándole a usted una mala posición. Entre estos ya hablamos sobre todo de la obesidad, de los zapatos, pero uno de ellos es justamente lo que utilizamos nosotros para sentarnos y para dormir. Si usted tiene una mala posición en la cama, una mala posición justamente en el asiento o en el sofá que está utilizando, esa joroba nunca va a desaparecer. Su cuerpo está enteramente acostumbrado a ser más flojo de lo normal, no tiene los músculos en orden y entonces obviamente ni siquiera el ejercicio le va a ser de facilidad. Una manera muy fácil de verificar que esto verdaderamente sea cierto es yendo al gimnasio y haciendo ejercicios que sean de espalda para poder estructurar todos los músculos que tienen que ver con la formación de una joroba. Si usted comienza a hacer estos ejercicios y ve que le cuesta mucho el ejercicio físico de la espalda, entonces tenga claro que la posición que está llevando, la activación de los músculos y justamente la fuerza de ellos no está funcionando. Lo que yo siempre le sugiero no solamente a usted o a las personas que tienen joroba, pero a todas aquellas que tengan o no una condición de salud, es hacer ejercicio para endurecer los músculos, llenarlos de masa, estructurar el cuerpo y asegurarse que la joroba desaparezca por completo. Y no se olvide de la canal de aquí se ve compartiéndolo con sus misioneros para que estén enterados del tema. Si tienen algún duda o pregunta, dejen su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesite suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les quiero ver otro video sobre el tema y encontraré información valiosa que puede ver una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.